hola qué tal bienvenido yo soy alejandro chávez y estaba buscando ejemplos en varios vídeos para mostrarles mi preocupación de lo que está pasando en el mundo con ejemplos españoles porque ahorita en españa está pasando todo lo malo verdad gracias a los malos pero también está saliendo lo mejor de la gente y lo bueno me fastidia lo que me fastidia es que a mí y la gente como yo nos esté machacando hasta la saciedad cuando luego ellos están reventando el clima y el medio ambiente por otro lado haciendo y claro al final hace poco vi una publicación en la página muy interesante en la página de la liga de los comunes que lo sigo también mucho no sé si era suyo lo habían compartido y ponía si tú quieres que un país no se desarrolle tienes que hacerlo ecologista y es verdad realmente las políticas ecologistas están promovidas y tienen origen en los países que tienen la industria porque los países que tienen la industria y que son las potencias no van a querer que tú tengas industria para que compitas y van a meter a la gente en la cabeza las las ideologías web medioambientalistas segura ecologistas y todo esto para que para frenar la industrialización de un país para frenar el desarrollo de países que podrían ser una potencia y podrían competir y convertirse en un serio problema para eso que son el imperio ahora total es la realidad cerraron las minas o sea empezamos como cada vez cada vez y ya no tenemos nada es que va a llegar un momento en el que en españa no tengamos absolutamente nada de hecho se hizo la no sé si la conoces la marcha de hierro no sé exactamente en qué año se hizo y creo que fueron fue cuando cerraron minas en por el norte no sé exactamente cuándo y los mineros hicieron una marcha andando hasta madrid en protesta para precisamente porque les iban a quitar su forma de vida y porque ellos veían que realmente había futuro ahí y cerraron todo cerraron todos los altos hornos cerraron las minas todos a todo lo que y claro dicen es que la industria no es compatible con el medio ambiente pero vamos a ver si tú quieres proteger a mí me parece bien que haya reservas me parece bien que haya parques naturales parques nacionales no donde esa parte del país se proteja porque hay una diversidad que merece la pena protegerse vale pero los que no vivimos en una reserva los que no vivimos en un parque natural los que es que no entiendo cuando realmente creen que la contaminación es como que tiene como compartimentos estancos y los que contaminan en la india o los que contaminan en eeuu a nosotros aquí no nos afecta o en china esa contaminación aquí no viene se queda allí solamente no es absurdo esto absurdo y ridículo y el tema de la de valencia bueno de valencia y un montón de provincias y regiones que se han visto afectadas no solamente valencia digo valencia porque es la más significativa yo creo que ha sido ha sido porque yo no sé a ver es que son son tantas cosas pero pero por dejadez por dejadez de la administración pública yo creo que sí porque si es cierto mira yo lo sé porque ahora soy alcaldesa y lo sé de primera mano además entonces yo sé que la burocracia es un impedimento sé que es muy difícil hacer las cosas pero también sé que si tienes voluntad política aunque los plazos sean largos aunque haya burocracia tú al final lo sacas adelante y si tú eres una persona que realmente tiene un convencimiento de mejorar la sociedad tú lo haces por mucha burocracia que haya y si hay que arreglar un cauce tú pides los permisos y vas gestionando poco a poco lo que no lo que pasa es que el campo está abandonado la naturaleza está abandonada los políticos pasan olímpicamente de las zonas rurales porque somos cuatro votos insignificante entonces si no les votamos les da igual porque eso no significa nada somos un porcentaje súper pequeño que ocurre pues lo que ha pasado en valencia por ejemplo y hasta y los únicos que no lo sabían desde mi punto de vista eran los valencianos y hasta y yo creo que se podría haber evitado se podrían haber evitado muchas muertes y lo que tienen que hacer es levantar la mano con la gente de la zona con la gente autóctona levantar la mano y dejarnos hacer y deshacer hasta con ciertos límites lógicamente pero pero es que no es una pasada es una pasada y el derribo de presas tienen que es un bulo cuando cuando se ha visto cuando hay grabaciones del derribo de presas que son empresas que aunque no sirvan para nada aunque nadie las utilice para regar aunque no haya ninguna empresa hidroeléctrica que las utilice pero sirven para que no haya estas catástrofes con eso basta con eso basta aunque no se utilicen para nada más aunque no ocurra ni siquiera una catástrofe solamente con un medio con un método de prevención ya es suficiente ya es suficiente para que no se demuelan esa no se tiren abajo no se echen abajo esas presas la que te dicen el nivel que tiene el agua el la presa que se va a desbordar ostras de verdad que con tantos asesores con tantos consejeros con tanta gente no pudieron avisar a la gente es que a mí me cuesta creerlo de verdad el problema es que no yo lo yo esto sí que lo he dicho muchas veces y lo he dicho públicamente que no hay un no hay no hay partidos no hay políticas de estado es decir los partidos tienen políticas partidistas no políticas de estado es decir una la diferencia básicamente está en que hay los políticos de ahora los partidos políticos las políticas para la redundancia que llevan a cabo son políticas que les beneficien como partido no que beneficien al país independientemente de que haya gente que vota a diferentes partidos no entonces eso es lo que nos falta aquí en españa esa es la carencia que yo siento como ciudadana que faltan partidos o alguien me da igual que realmente tenga un sentimiento de estado un sentimiento de de hacer cosas a largo plazo pero no lo hay y el pro y lo de la dana lo de la gota fría es el peor ejemplo de que este sistema no funciona realmente si decía amazon no fue que decía que existe ha fallado el sistema sí pues claro que ha fallado el sistema pero es que tú eres parte del sistema tú has fallado la gente tú estás en el sistema directamente tú eres el sistema y tú has fallado y ha fallado pedro sánchez ha fallado el sistema pero vosotros sois el sistema y no será esto como esto como el cambio climático como al cambio climático no se le pueden exigir responsabilidades ni al sistema tampoco porque físicamente no existen no es una personalidad pues ha fallado el sistema falla el cambio climático no quién va a ir a la cárcel quién va a pagar nadie nadie es que el propio sistema les protege como no la claras del tema es que no fallo es que como hay tantas personas involucradas y hay tantos culpables entre ellos se va diluyendo la responsabilidad a mí me parece tremendo pero bueno o sea yo creo que al final hay tantas personas de las que depende la orden tanta burocracia y tantas tantas personas que mandan que al final no mandan a nadie al final es como la culpa no es mía la culpa no es mía y nadie se mueve o sea lo que ha pasado en valencia aparte de que no haya un aviso y que la gente la pilla haciendo su vida y que haya tantos muertos que eso es horrible lo lo segundo es que es a mí yo no he entendido nada o sea iban pasando a las horas iban pasando los días la gente allí sola gente caminando dos horas dos horas la gente ni autobuses fletaron ni nada o sea la gente caminando con los cepillos ayudar allí pero que es esto que es el tercer mundo y rechazando y rechazando ayuda internacional que aún así hubo gente de otros países que vinieron por su cuenta también diciendo que había movilizado su empresa y tal y no les dejaron de entrar es que aquí aquí tienen que celebrarse juicios es que a mí no me fastidies esto no es ni medio normal a mí lo que me preocupa es que todavía no haya ninguna dimisión nadie ha admitido ha querido que sean los dos principales partidos políticos del país los que están involucrados si hubiera sido solo uno a lo mejor hubiera pasado nada pero bueno la cuestión es que aquí está pepe y psoe metidos hasta las cejas uno en la comunidad autónoma y otro gobierno central y están viendo yo creo están tanteando estas son mis impresiones a ver cómo pueden sacar rédito político de esto sin llamar demasiado la atención y entre ellos se están tapando esa primera vez que entre ellos parece que se están tapando el uno al otro el otro al uno hasta que todo salte por un saldo porque yo no lo entiendo de verdad no lo entiendo no lo entiendo creo que se les ha ido de las manos yo creo que ninguno de los dos pensaba me refiero a mazón ya pedro sánchez que iba a haber tantos muertos yo pienso que no no lo pensaban y hay sido como un tira y afloja entre los dos pero al final les ha salido a todos los aires de todas formas es que no es normal que cuando haya alguna catástrofe natural en otro país españa sea de los primeros países siempre que está allí incluso cuando ocurrió lo de marruecos hace hace no mucho claro españa envió allí ayuda al día siguiente al día siguiente estaban los españoles en marruecos al día siguiente y en valencia en valencia si quieren ayuda que la pidan es que no se trata ni de peso ni de pp no sé yo 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 no sé porque es yo lo que digo no no es normal a mí tampoco me cuadra nada a lo mejor cuando pasen unos cuantos de meses y todo se enfríe empecemos a atar cabos porque yo no lo entiendo y pero yo sinceramente creo que no sé no sé si ha habido algunos no sé porque ya da miedo hasta decir las cosas da miedo hasta decir ciertas cosas porque yo no sé porque además ahora como todo es bulo desinformación fatosfera lodo fango y cloaca y lodazal ya da miedo hasta hablar porque ayer en el congreso yo no sé si lo viste yo no soy de canal principal pero la gente no está muy al tanto de esto pero ya te lo digo desde aquí que tú tienes un canal de youtube también grande que salió rufián a decir que los youtubers los cripto bros los patrios que estábamos por aquí teníamos el poder digital y que había que imponernos multas de cientos de miles de euros para ver si así no dábamos nuestra nuestra opinión él no decía nuestra opinión no soltábamos bulos y desinformación porque había gente que sugería que el gobierno estaba ocultando los cadáveres no sé qué yo te voy a decir una cosa a esto empieza a dar bien esto empieza de todas formas esto viene desde cociéndose desde hace mucho tiempo el hecho de que quieran meterle mano a los divulgadores independientes la gente que no recibe dinero de nadie y por lo tanto tiene la libertad absoluta de decir lo que quiera y simplemente pues se viene cociendo desde tiempo pues hicieron la famosa ley de influencers también que van a crear una lista un registro de personas para cortar la libertad de expresión ahora este tipo diciendo además es que me recordó a maduro cuando dijo que se instalaba el twitter diciendo que amparados en la libertad de expresión que como se podía atacar al gobierno así mentir sobre el gobierno y que el propio gobierno no multas esas personas con 100 mil 150 mil 200 mil euros palabras textuales que a lo mejor de esa manera se lo pensarían un poco mejor tú date cuenta de dónde estamos llegando date cuenta la mierda totalmente lo que les da miedo precisamente es que personas como tú que viven en la naturaleza que trabajan que ven las cosas y que tienes una red social y puede salir decir oye mira me ha pasado esto o yo pues en el juzgado me ha pasado esto o yo o esto que estáis diciendo no es verdad con la ley en la mano claro o sea eso para ellos debe de ser lo peor porque además de comunicación oficiales llevan el regla llevan el guión entonces salen y dicen no esto es lo que es muy malos no aplican la ley entonces yo por aquí digo no eso es mentira la ley dice esto es claro de todas formas mira un ejemplo que te voy a poner de lo que estás diciendo que me pasó a mí un ejemplo de que los medios de comunicación mienten además mienten descaradamente hace unos años hubo una regüe creo que fue incluso antes de la pandemia fíjate lo que te digo hubo unas revueltas de agricultores bastante fuertes creo que era por todo el país pero bueno aquí en extremadura hubo bastantes revueltas de agricultores y hubo mucho mucho cabreo entre la gente porque es en vara que era nuestro presidente entonces no se quiso reunir con los agricultores no se quería reunir fueron allí hubo disturbios etcétera bueno se lío parda la verdad y yo vi las noticias a los ese mismo día o al día siguiente y no sé no me acuerdo en qué cadena decían las revueltas de agricultores extremeños con su presidente vara a la cabeza de esas de esas protestas literalmente no se me olvidará en la vida en la vida y dijeron que el presidente nos estaba apoyando cuando ni siquiera se quiso reunir con nosotros y cuando estábamos protestando frente a él frente a él frente a él sí 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 o sea son cosas que claro por eso yo no veo la tele yo ya no veo la tele no veo la tiene no la veo no la veo con todo y así con todo y es una pasada públicamente o sea donde se ha visto que un político con el poder que nosotros le hemos dado se dedique a señalar a ciudadanos que no dependen económicamente del gobierno o sea y ni de por miedo que tienen tienen miedo eso es miedo realmente yo creo que tienen miedo yo creo que está un momento en el que esto tenga que dar la vuelta a la tortilla a mí no me fastidies a ver nada es para siempre yo siempre lo digo cuando cuando pasan cosas que nada es para siempre esa de esto la historia lo demuestra que siempre todo cambia los sistemas cambian las sociedades evolucionan nada es para siempre y esto acabará acabará cuidado con estos desgraciados vamos a unirnos esta es la verdad para que en el futuro no votes por este por aquel vamos reduciendo el gobierno que en lugar de que cada vez sea más grande y contraten a más personas más burócratas y menos el pueblo al revés el pueblo que es el el que el que quiere vivir feliz y en paz cada vez pague menos impuestos y el gobierno se reduzca por lo menos a la mitad y después cada vez más 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 y más porque el gobierno debe de ser una función de servicio no debe ser una super institución que pueda pisar a las personas cuando quiera gracias por ver este vídeo cuídate y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo